2 semifinales que han sido putas finales anticipadas y 100% seguro por fin un nuevo campeón de torneo que no sea ni G6 ni Guazo. Hoy alguien hará historia, hoy alguien se añadirá su nombre estará al lado del de G6 y el de Guazo como campeones de torneos grandes y al de Guazo como campeones del torneo. Y el primer punto en juego será en mi casa. Sueños opulentos. Akira banea Neubilet Jelan Arlequino Ito Raiden Bicho banea Neubilet Jelan Shao Arlequino Raiden Ahí va el Trai Se le está complicando porque está medio conmigo 17.66 Primer Trai de Bicho Salto de Yae A la rama Juntarlo nos ha juntado de lujo 15.35 Primer Trai de Akira Pues oye, bastante, bastante bueno Salto de Yae Me voy a la rama Bien el segundo Trai No va a tardar al perrete en salir Peor 16.55 Viene el Trai Viene el Trai Bueno, se ha reventado El problema es que aquí estos dos se enamoran de mí Quizá la rama, insisto, no era la mejor idea Quizá la rama, insisto, no era la mejor idea Acto seguido me chapa la boca Trece Veintisiete Punto Para Bicho Uno Cero Trece Veintisiete Punto Para Bicho Uno Cero Te callaron la boca Poli Pero me la han callao completamente Pero me la han callao del todo Segundo Punto En juego Petra Petra Arcaica Akira Banea Neubilet Jelan Arlequino Navia Eito Ibitxo Banea Neubilet Arlequino Xanling Xau Jelan Viene el try Hostia la... La máquina Había... Eh, no vale, tío, tampoco abuses, bicho Había máquina? Oh, cómeme los cojones Trece treinta y uno Trece treinta y uno La máquina literal ha explotao La máquina literal ha explotao Ulti de Navia Borra Borra A la máquina Los junta Veintiséis, setenta y tres Primer try Viene el try Viene el try Máquinas fuera Magos juntos Magos juntos El segundo mago se le ha resistido Veintiséis, setenta y nueve Veintiséis, setenta y nueve Veintiséis, setenta y nueve Más o menos el mismo tiempo Así pues Punto para bicho Y dos cero Punto para bicho Dos cero Tercer Hombre Hombre Que raro que no saliera Tal vez te digo Bicho campeón Tercer punto en juego Podría ser el último Se podría finalizar todo En el dominio que no ha parado de salir desde que estamos en cruces Fortaleza Fortaleza de Sumeru Akira Banea Neubilet Yelan Arlequino Navia Eito Y bicho Banea Neubilet Arlequino Yelan Xao Jutao Viene el try Uf Uf Le han pegado muchas clecas 103 Vaya castañas Mete el Dine 22 88 Viene el try ¿Dónde está? No No Se acaba de marchar uno cargando 20 07 Me voy Para el lado eso Viene el try Ulti Ha hecho algo raro Ha mejorado bastante 17-10 Pero... No sé Aquí es hasta un rato Cuando ya estaban juntos Ha estado un rato con la Shogun haciendo algo raro Asalto del Inei Y me voy a la entrada Viene el try Ostias 124 Ks La cascaba uno Vale El otro 200 y pico Ks 17-18 Dominio nulo Siguiente... Espinadragón... El otro 200 y pico Ks Akira Banea Neubilet Yelan Arlequino Linei Furina Bicho Banea Neubilet Arlequino Yelan Xiao Jutao 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 No la lleva con Homa Viene el try 9-33 9-33 9-33 Primer try De bicho Uy No la ha dado Tanto pedo pa cagar aguado tío Que dice bicho 16-30 Y la ulti de la Shogun Ni se le acercaba al gordo 16-30 Ha estado cerca Ha estado bastante cerca 10-50 Punto Seed Partido Torneo Para bicho Tenemos Nuevo Campeón Tercera persona Que inscribe su nombre En los campeones De megatorneo Estaba G6 Estaba Guazo Y desde hoy Está bicho Bicho Campeón Igualmente Felicidades a los dos Quizá la final Akira El pobre Se ha visto más mermado Por los 5 bands Pero se ha marcado una semifinal Contra Mayichi Espectacular Espectacular Así que GG a los dos Justo Campeón Justos campeón Y subcampeón Del torneo Hice lo que puede A ver Akira Se entiende Cuando te meten 5 bands Y te dejan con personajes sin dupes Y tu rival te saca C12-R10 Felicidades bicho Llegaste a cuartos Y ganaste la final Todo fue un esfuerzo A puro tarjetones GG bicho xd Igual Igual con un band menos Igual que la final hubiera sido a 4 Le podrías haber plantado un poco más de cara Pero a 5 A 5 estaba jodido Dios Esto hay que verlo tío Esto hay que hacer Dejadme un segundo Que esto es muy god Señoras, señores Ya llegan Las primeras fotos Bicho está celebrando Llegan Las primeras fotos De bicho En su casa De bicho en su casa Celebrando El torneo Grande 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 bicho Celebrando el torneo Ya El torneo El torneo